La iglesia de Santa María de Gazolaz se encuentra a tan solo 6 kilómetros de Pamplona Está declarada Bien de Interés Cultural Es uno de los mejores ejemplos del románico rural en Navarra La iglesia fue construida en la primera mitad del siglo XIII en el periodo de transición del románico al gótico Esto se aprecia en el ligero apuntamiento de los arcos de su pórtico La puerta de acceso está presidida por un hermoso crismón trinitario que está flanqueado por capiteles decorados con motivos vegetales En la portada destacan las magníficas esculturas de un toro y sobre todo un león que devora a dos seres humanos Otros extraños animales se pasean por el pórtico como los grifos o un curioso león alado que conserva parte de la policromía original Otros capiteles están esculpidos con escenas religiosas como el beso de Judas el martirio de San Esteban o la entrada de Cristo en Jerusalén Si quieres saber más sobre la iglesia de Gazolaz o sobre otros monumentos en Navarra puedes consultar mi blog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!